Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del blog aprendeinformatica.s3v-i.net El blog dedicado pues a toda esta gente, informáticos domésticos como yo llamo, pues nada, que tienen un ordenadorcillo en casa y que quieren sacarle partido, ¿vale? Y bueno, pues nada, a través de videotutoriales y de los articulitos y bueno, las preguntas que podéis realizar, etc, etc, pues bueno, voy enseñando pues como llevar a cabo tareas cotidianas, ¿vale? Que bueno, es fácil que en cualquier momento tengáis que realizar, ¿de acuerdo? Y bueno, que no me enrolle más, vamos con el tema que nos ocupa. Tengo planeado darle un poquito de caña a Google, a algunas de las aplicaciones de Google y la primera de ellas pues va a ser el Google Chrome. El Google Chrome es el navegador web de Google, ¿de acuerdo? Digamos que es como la competencia de Internet Explorer, ¿vale? Entonces, bien, lo que vamos a hacer es ver en este videotutorial cómo se descarga y cómo se instala la aplicación de Google Chrome. Algo muy, muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos Google Chrome? Pues directamente, si estamos con el buscador Google, podemos poner Chrome, ¿vale? Ponemos Chrome y si leemos el primer resultado, consigue Google Chrome un nuevo y rápido navegador para PC, Mac y Seat Panda. Bien, descargar Google Chrome, ¿vale? Para Windows XP y Vista y 7, o algo de eso ponía. Bueno, bien, opcional, ayudar a mejorar Google Chrome enviando de forma automática estadísticas de uso e informe de errores de Google. A mí me gusta enviar esto, pues bueno, pues para ayudar un poquito a la gente que dedica sus esfuerzos a ofrecernos software gratuitamente, ¿vale? Aunque sea Google, da igual, ¿vale? Entonces le damos aquí a aceptar e instalar. Proceso bastante sencillito, como vamos a ver. Y bueno, vamos a ver un poquito esto, si va todo bien. De todas formas, sí que os recomiendo siempre que tengamos un Internet Explorer en la manga, ¿vale? Bien, vamos a ver esto sin tocar nada, ¿eh? No estoy tocando nada. Bien, nos pregunta, le decimos que sí ejecutar, ¿vale? Perfecto, hace unas cositas, no toco nada más, ¿vale? Dejo el ratón por aquí en un lado. Y nada, pues aquí vemos iniciando, conectando con Internet, descargando Google Chrome, Google Chrome Installer, descargando Google Chrome. Vale, aquí se está descargando, ¿de acuerdo? Yo ahora, de todas formas, en el artículo os voy a dejar el acceso directo para que podáis acceder a la página para descargarlo. Pero bueno, si trincáis el vídeo de por ahí, de cualquier otro lado, o lo veis del YouTube, pues bueno, ya veis cómo se puede conseguir. Bastante sencillo. Este navegador, lo que tiene de bueno, es que es un navegador que básicamente sirve para navegar. Ahora, sí, es un poco, suena chiste, ¿cierto? Pero lo que pasa es que últimamente las empresas que desarrollan software nos acostumbran a que un software que realmente está diseñado para una cosa, haga 25.000 cosas más para las cuales no está diseñado. Es decir, un navegador tiene que servir para navegar por Internet y ya está. Entonces, sí, que tenga 45.000 complementos, que se conecte con el Facebook, que tal, que cual, bueno, sí, está muy bien. Pero, realmente, ¿para qué queremos el navegador? Para navegar a Internet, para acceder a la aprenda informática, para acceder a Dos Primos Luchan Contra la Tecnología, poco más, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Como he dicho. Entonces, bueno, es un Google, es un Google, es un navegador bastante sencillito. Vamos a ver, esto ya lo puedo cerrar. Y aquí vemos, establecer Google Chrome como navegador predeterminado e iniciar Google Chrome. Le damos aquí. ¿Vale? Está importando todo lo del otro navegador ese, ¿cómo se llame? El Explorer ese de Microsoft Explorer, Internet. Y aquí tenemos el todopoderoso Google Chrome. A mí me encanta este navegador. Mantener Bing como motor de búsqueda, no cambiar motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque yo prefiero utilizar Google. ¿Vale? Abrir esta página, utilizar la página de nueva pestaña. Esta es la que me gusta a mí como página principal. Y... Bien. Cerrar. Vale. Cerramos. Y aquí tenemos, pues nada, si queremos ver un vídeo, un tal en cual. Vale, esto ya se ha instalado Google Chrome, ¿vale? Que lo primero que hacemos una vez hemos instalado Google Chrome. Accedemos a la página web aprendainformatica.s3v-i.net. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. Una vez que hemos accedido aquí, pues tenemos que consultar la página y dejar comentarios. ¿De acuerdo? Podemos realizar donativos también si queremos. ¿Vale? Y tenemos que potenciar un poquito, ¿vale? Animar a todos nuestros colegas a que entren a esta página web. ¿Vale? Y bueno, terminando con las tonterías, esto ya está solucionado. ¿Vale? Esto ya está listo. Esto es una cosa bastante curiosa que tiene porque, por ejemplo, vamos accediendo a páginas web. ¿Vale? Por ejemplo, accedemos ahora a esta, por ejemplo. S3v-i.net. ¿Vale? Podría ser soporteti.net. Me gusta más esta, la de soporteti. Esta sí, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora abrimos, cerramos nuestro Google Chrome. ¿Vale? Nos ponemos el icono aquí en el centro. Y hacemos clic, clic. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos las páginas web que hemos estado viendo. Por ejemplo, si ahora accedo a, vamos a ver, microsoft.com barra paint, si accedo a microsoft.com barra paint y además escribir. Y accedo a, vamos a ver, ¿vale? Pues ahora cuando abro una nueva pestaña, página de inicio de microsoft. ¿Vale? Que sí, que instalemos internet explorer 8, superate con el nuevo office 2010 y tal y cual. ¿Vale? Estupendo. ¿Vale? Aquí está la página de microsoft. ¿Vale? Conforme vamos accediendo a páginas, se van agregando aquí. Las que más utilizamos, pues son las que van ocupando el primer puesto. ¿Vale? De izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Vale? Y bueno, que ya está. Lo único que os queda es experimentar con Google Chrome. Y nada, si tenéis alguna dudilla o queréis que haga algún otro videotutorial sobre cómo hacer algo en particular con Google Chrome. Si estoy capacitado y, bueno, y tengo ganas de hacerlo también porque, claro, hay que tener ganas, ¿no? Pues yo os hago el vídeo. ¿De acuerdo? Nada, coñas aparte, en serio, cualquier cosilla, entréis al blog, dejáis un comentario, lo pedís. Y yo, en cuanto pueda, os hago un videotutorial o lo que haga falta, ¿de acuerdo? Si os puedo hacernos una tesis sobre Google Chrome o lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias por descargar el videotutorial. Espero que esta forma de explicar así las cosillas un poco más en plan... ¿Qué pasa, tronco? Pues os guste, ¿vale? Y si no os gusta, pues nada, me dejáis un comentario también. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias amigos. Nos vemos por el blog. Hasta pronto. Hasta ahora.